Gracias por ver el video. Dale click a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Hoy es el primer viernes de mes, ocasión que en Viana Verónica y Toni aprovechamos para hablar sobre la conservación de nuestro medio ambiente, la protección de nuestra flora, fauna y recursos naturales, y aprendemos de las buenas prácticas de desarrollo sostenible y reciclaje. Bienvenidos a nuestro Viernes Verde. Ya estamos. Hoy no es el primer viernes del mes, pero como el 7, ya lo decíamos, fue a sueto, no queremos dejar de tocar los temas verdes, Diana Verónica. Y es así, como el día de hoy hemos invitado a Alejandra Ríos, coordinadora del proyecto Manglares, y a Daisy Galdámez, gerente de país de Halo Trust. Es así, ¿verdad? Y ya nos van a contar de qué se trata. Bienvenidas, Alejandra y Daisy. Muchas gracias. Si te acercas al micrófono, Daisy, ahí, hoy sí. ¿Qué es The Halo Trust? The Halo Trust es una organización humanitaria que trabaja desde hace cinco años en El Salvador. En El Salvador trabajamos en más de 30 países y una parte de lo que nosotros, de nuestras estrategias, es trabajar en la restauración del medio ambiente. Aquí en El Salvador también trabajamos en la gestión de las armas y la seguridad de las municiones. No sé si han visto las destrucciones de armas, en eso también trabajamos. Sí, que la van a fundir, ¿verdad? Allá, Corinca. Ajá. Entonces, esa es otra parte de nuestros ejes de trabajo, pero también como una organización humanitaria trabajamos en la conservación del medio ambiente. Y ahí es donde entra el proyecto Manglares. Proyecto Manglares. ¿Qué están haciendo los manglares? ¿Qué es el proyecto Manglares, Alejandra? Bueno, como les comentaba Daisy, uno de los componentes de la organización es la parte ambiental. Y la experiencia en general de Geilo ha sido como de la parte de municiones o desminado humanitario en los países en los que ha trabajado. Ahorita acá en El Salvador estamos haciendo un proyecto piloto de la parte ambiental desde el año pasado y estamos ubicados en el sector occidental de la bahía de Jiquilisco. Allí estamos adelantando como temas de restauración y conservación de manglares, entonces todo el tema de limpieza de canales y estamos implementando algunas técnicas para restaurar lugares específicos de ese sector de la bahía donde estamos. ¿Restauración de canales? De manglares. De manglares. ¿Qué hacen? O sea, en términos operativos y prácticos. Entonces, lo que hacemos es limpieza de canales, ya que de pronto con árboles que ya han cumplido su ciclo de vida, con la basura que a veces nosotros mismos generamos o con cualquier otro residuo, se tapan los canales. Entonces, ya no permite, estos objetos ya no permiten el normal funcionamiento de la marea. Entonces, sabemos que para que los manglares se desarrollen y sobrevivan, pues deben de tener un movimiento y un intercambio de agua dulce y agua salada. Si esto no se da, pues el manglar empieza como a desaparecer o a morir. Entonces, nosotros lo que hacemos es limpiar y rehabilitar esos canales para que el agua se mantenga su hábitat natural. Alejandra, ¿qué es un manglar? ¿Por qué es importante lo que ustedes están haciendo de la conservación de manglar? Entonces, los manglares son árboles que están como en el límite entre el mar y ya el suelo o los bosques dulces. Son árboles que están como adaptados a sobrevivir con cierto grado de sal y pues la importancia de estos árboles radica en que, primero, como lo mencionábamos anteriormente, es una barrera natural para las comunidades costeras y para todas las comunidades en general, ya que protege a esas comunidades de temas de inundaciones, de pronto terremotos, o todo este tema de desastres naturales. Y también funcionan como guarderías o hábitat para muchísimas especies de animales que a su vez contribuyen a la economía local de las comunidades costeras. Ahí se crían las conchas, por ejemplo, ¿verdad? Conchas, peces, el tema de cangrejos, aves, reptiles, entonces es bastante la cantidad de animales que se pueden encontrar en este ecosistema. Nosotros hemos conversado con otros ambientalistas, Tony, me recuerdo de Ricardo Navarro, por ejemplo, del CESTA, y se habla mucho de FIAES también, con nuestros amigos de FIAES, y se habla mucho, a ver, de la protección y conservación de aquellos elementos de la naturaleza que nos protegen ante las adversidades del clima y del cambio climático, hoy con el cambio climático. Y uno de los problemas es, por ejemplo, que el agua va ingresando a territorio. El otro problema es que, ya lo mencionabas tú, ante las inundaciones, tornados, vientos fuertes, si no tenemos manglares, esto va minando la vida, ¿verdad? No solamente, o sea, al ser humano, pero también a los animales. O sea, y esto entiendo, entiendo que hay zonas que incluso el hombre está destruyendo porque le está dando, está quitando los manglares para convertirlos en campos de cosecha, de cultivo. Exactamente, incluso pues hay registros de que desde los años 50 hasta ahora se ha perdido más del 60% de la cobertura de manglar en el país, y esto radica en varios aspectos, como la intervención humana, y que se utilizan lugares que han sido manglar todo el tiempo para hacer otro tipo de intervención por parte de nosotros. Aparte de eso, pues todo el tema de contaminación, porque todo lo que generamos, pues de una u otra forma, va a llegar a esos ecosistemas de manglar. Daisy, ¿hemos avanzado o hemos retrocedido? Digamos, porque ahora ya se escucha un poco más el esfuerzo que ustedes hacen y otras organizaciones en el tema de los manglares. Yo considero que hemos avanzado porque ahora se le da la importancia que el manglar tiene. Realmente, primero que sean áreas protegidas, ayuda a que organizaciones como nosotros trabajemos en esas áreas y sabemos que el trabajo le van a dar continuidad. O sea, primero ha tenido que ser que las declaren áreas protegidas. Áreas protegidas, sí, porque sabemos que entonces no va a haber un aprovechamiento privado de esas zonas, sino que estamos restaurando primero para la comunidad. Pues eso es lo que buscamos al final, ¿verdad? Se respeta esas áreas, porque ahí en la Bahía de Jiquilisco hay un área natural protegida. Sí, nosotros trabajamos en un área natural protegida. En esa área natural protegida. ¿Se respeta eso? Ahí está, hay un límite donde está, y el límite es, bueno, de un lado están las propiedades privadas y del otro lado está el área natural protegida. O sea, pues los guardarrecursos del ministerio están ahí en constante monitoreo. Es difícil, ¿verdad? Porque no es algo que están siempre encima, ¿verdad? Lastimosamente los seres humanos. Si no los tenemos aquí, en el lomo, como dirían muchos, no hacemos caso, ¿verdad? Sí, pero bueno, por lo menos en el área, en el sector donde nosotros estamos trabajando, que se llama el Llorón, ese canal, ya el ingreso de animales que van a pastar a las áreas aledañas ya no se da. Ya ha disminuido, ya tenemos, ya respetan esa parte, ¿verdad? Y eso nos ha ayudado también a que los árboles que han sido sembrados ya estén floreciendo, ya tenemos árboles que han alcanzado el fondo del canal y ya tienen su raíz. O sea, ya se afianzaron. Ya se afianzaron. Afianzaron, eso. Ya se afianzaron. Entonces ya se puede ver un cambio, porque esto de la restauración no es algo que vamos a ver un cambio de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo tarda precisamente de que sembras un manglar hasta que se afianza y ya comienza a desarrollarse? ¿Cuánto tiempo pasa? Pues actualmente en este proyecto, como decíamos, es un proyecto piloto donde estamos implementando una técnica que es relativamente nueva, como en todo este campo de restauración de manglares. Entonces eso es lo que estamos como tratando de identificar tiempos, lecciones aprendidas, muchas cosas por mejorar, pero hasta el momento todo ha sido súper bien. Estos manglares han sido instalados hace o sembrados entre seis y siete meses y, como dice Daisy, ya se identifica que se han desarrollado adecuadamente. Es un proyecto joven, entonces. Entonces, ajá, es un proyecto joven. Sí, y además como realizamos varias actividades dependiendo, porque hay muchas variables, cierto, temas de marea, de clima, de pronto de producción de semilla y muchas otras cosas, pues nos vamos ajustando a cada época para realizar cada actividad. Precisamente en este lugar, el canal de Llorón, que menciona Daisy, fue el que fue intervenido por FIAES hace mucho tiempo con técnica de restauración ecológica de manglares y ellos habilitaron como toda esa parte de canal. Y ahorita, casi, no sé, 10, 11 años después, es que se nota el cambio que ha tenido ese lugar. O sea, que ustedes han llegado a darle continuidad al trabajo que ya había iniciado FIAES. Exactamente. Entonces se habilitó todo el tema de canal. Sin embargo, había un lugar que no se podía restaurar porque la mayor parte del tiempo permanecía inundada. Entonces, pues la semilla no tenía la posibilidad de pegarse y poder desarrollar. Entonces, allí es donde estamos implementando una técnica que son como unos centros de dispersión que llamamos chinampas, que son como unas islas que elaboramos con material de la zona. De eso quería hablar, de la famosa chinampa, porque por ahí los encontramos. Sí. Cuando mencionas la palabra chinampa, se me viene... México. México, Tenochtitlán y toda la historia que uno conoce, ¿verdad? ¿Qué son las chinampas? Para poner en contexto a la audiencia. Bueno, las chinampas son una técnica azteca que se implementaba hace muchos años, de pronto, en los pueblos de México para cultivar sus alimentos en áreas inundadas. Y hace algún tiempo, pues los han adecuado como al tema de restauración de manglares. Entonces, algunas personas de acá de El Salvador se habían ido y se habían capacitado. Y cuando llegamos nosotros, nosotros trabajamos en el territorio con una asociación que se llama ASOMANGLE, que ha sido como la que nos ha acompañado y nos ha brindado asesoramiento. Y nos dieron como todos los conocimientos básicos para implementar esta técnica de chinampas. Que, como les decía, son como unas islas. Entonces, las elaboramos con material mismo de la zona, biodegradable, lodo, bambú, tul, cuerda de yute. Y elaboramos unas estructuras que lo que hacemos es como elevar el suelo para luego poder plantar ahí los árboles de manglar. Aquí me fui a San Google, ¿verdad? San Google, sí. La chinampa es un método de cultivo que se utilizaba por los mexicas, mexicas, para ampliar el territorio en lagos y lagunas del Valle de México y en las que cultivaban flores y verduras. En este caso, ustedes están, entre comillas, cultivando manglares. Manglares. Sí, entonces esto se lleva. Son como islas. Son como islas. Entonces, hacemos la estructura desde el suelo y esa misma estructura es la que vamos llenando como de lo de material vegetal hasta elevarla hasta cierto nivel que permita que el agua pueda entrar, darles la humedad necesaria, pero que, sin embargo, no tape la planta. Ajá. Qué bien, mira qué interesante. ¿Y cuántas chinampas han hecho ya? Ya llevamos casi a las cuatro. Ya llevamos cerca de las cuatrocientas chinampas. ¿Cuatrocientas? Cuatrocientas. En El Salvador es el proyecto más grande de chinampas. Ok. Ajá. Y de restauración de manglares. De restauración de manglares es el primer proyecto en donde se han hecho tantas chinampas. Que se han hecho chinampas. Está trabajando The Halo Trust. ¿Quiénes más están? A su mangla. Durante todo el proceso, pues, acompañamiento previo, siempre ha estado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ellos siempre están pendientes, pues, de lo que estamos realizando. Claro, porque están en su área, aparte. Exactamente. Al área natural protegida. Entonces, estamos entrando ahí y siempre estamos con su acompañamiento. Tenemos a las personas de Aso Mangle, que son organizaciones muy antiguas en el territorio. Y además de eso, tenemos un equipo de dieciocho personas que son, pues, trabajan con Halo, pero son personas de las comunidades aledañas al lugar donde trabajamos. Y estas personas son las que están restaurando este ecosistema. Y les están generando trabajo. Eso les iba a preguntar, ¿cómo han reaccionado los lugareños? ¿Ya entendieron todo esto? ¿Ya están conscientes de lo que estaba pasando y de la recuperación de los manglares? Sí, como ustedes decían anteriormente, este aspecto se ha mejorado bastante. Se ha creado mucha conciencia en las comunidades. El esfuerzo que han hecho varias organizaciones que han pasado por allí, creo que ha logrado que la comunidad tenga conciencia y de cierta forma desarrolle como amor y... Y respeto, ¿no? Y respeto, exactamente, y quieran cuidar como ese ecosistema. Entonces, esas personitas que nosotros tenemos, pues, trabajan diariamente. En este momento están allá elaborando más chinambas, sembrando más árboles de manga. Ajá. ¿Su trabajo es eso? Es su trabajo. Tenemos puesto, como les decía, dieciocho personas, nueve hombres, nueve mujeres, madres, cabezas, hogar. Y como que toda esta parte del proyecto, pues, ha llegado a aliviar también otras problemáticas de estas comunidades, como la parte, de pronto, económica y social. Claro, porque está generando empleo. Sí. Y está generando empleo local. Exactamente. Y decías también, madre jefa de hogar. Exactamente. Que en este país es el 52, creo, por ciento, por ahí anda la cifra. ¿Qué está llegando a la zona de la bahía de Jiquilisco? Pregunto esto porque tú mencionabas el tema de los cultivos, pero otro de los problemas que se genera es la famosa basura, ¿verdad? ¿De adónde llega, qué está llegando a esa zona que también está contaminando? Ok, ahí es como donde estamos trabajando, es como la zona del Bajo Lempa, entonces sabemos pues que el río… Lleva de todo. Lleva de todo, exactamente. Y de cierta forma llega a parar a estos ecosistemas, entonces el tema de basuras, pero también todo el tema de químicos y demás sustancias que van afectando como estos ecosistemas de manglar. Y eso, ¿cómo se está trabajando? Ahí nosotros lo que estamos haciendo es, limpiando el plástico, pues es la forma, es lo más fácil de quitar porque eso está encima, pero también estamos haciendo labores de desasolvamiento en los canales para restaurar ese flujo de agua y que vuelva a circular el agua que entra de la marea en todos los canales. Porque viene toda la solve del río Lempa, ¿verdad? Ajá, toda la sedimentación, por así decirlo. Y si no estuvieran ustedes, ¿qué estaría pasando ahí? Es decir, naturalmente, ¿qué estaría ocurriendo? Pues ya estuve, tenemos un sector en el que específicamente iniciamos a trabajar porque ya estaba dándose, había una parte del bosque que ya estaba muerta, estaban muriendo los árboles. Entonces, en esa parte se estaba perdiendo el manglar. Entonces, hoy que ya empezaron las tareas en este otro sector que se llama El Rico, en un canal que se llama El Manzanillo, ya las labores de limpieza, pues que hoy que ya avanzaron, el bosque ya se está recuperando. Porque estaban muriendo por la falta de flujo de agua, ¿verdad? No le llegaba la suficiente cantidad de agua, había agua retenida y eso no permitía que los árboles se desarrollaran de forma normal. O sea, este es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto. O sea, hay varias organizaciones, usted ya lo ha mencionado, en el tema de restauración, pero lo que pasa es que aquí hay que involucrar a la comunidad y no digamos el trabajo de la trayectoria del río Lempa, porque a ustedes les llegan los problemas que se generan arriba, a mitad de camino y así vamos avanzando. Exactamente. Esa es una problemática bastante amplia que varias organizaciones, como usted lo menciona, pues la ha venido trabajando. Sin embargo, uno de los objetivos de la organización es poder crear esa capacidad dentro de las comunidades, porque las organizaciones no van a estar todo el tiempo ahí en el territorio. Es un cambio de actitud. Exactamente, un cambio de actitud y poder crear la capacidad en ellos de actuar frente a esto. O sea, que ellos puedan tener la conciencia de dar mantenimiento a los canales, del tema de la recolección de basuras. Entonces, es como otro de los objetivos que tenemos como proyecto. Pues interesante, porque el giro de Halo Trust, pues es desminar y el tema de las armas, ¿verdad? Y cómo de ahí voltearon a ver a temas ecológicos. Aquí estoy en el sitio web de ustedes y veo que están trabajando en Laos, en Angola, en Afganistán. Aquí está el proyecto de El Salvador. Están en varios países del mundo emproblemados, en Sri Lanka, en Somalia. La organización tiene varios objetivos y de pronto, pues, que se relacione con el tema que estamos tratando ahorita. Uno de esos es como restaurar los medios de vida de las poblaciones locales afectadas por el conflicto. Y de cierta forma, pues sabemos que allá donde nosotros estamos trabajando en algún momento fue bastante afectado por temas sociales que se vivían en el país. Pues, enhorabuena. Qué bueno, porque es un esfuerzo que se suma a otros que también otras organizaciones. FIAES, ya ustedes lo mencionaron. Medio Ambiente. Medio Ambiente. Y a Somanglares. A Somangles. A Somangles, ¿verdad? Sí, qué bien. Muy bien. Gracias por venirnos a contar de todo este proyecto. Y siguen haciendo más chinampas. Sí, sí. Y cambiar, ¿verdad? Motivando a cambiar actitud a las comunidades, porque todo el esfuerzo que ustedes están haciendo, de nada va a servir si seguimos haciendo las cosas de la misma. Qué gusto conocerlas. Adelante y cuenten con nosotros. Les vamos a hacer entrega de una bolsa a cada una de Cherito Café. Aquí está Leo de Cherito Café con nosotros. Hola, buenos días. ¿Qué les estamos entregando, Leo? Este día van a disfrutar de... Bueno, lo que les he servido en taza es un pacamara semilavado, ganador de taza de excelencia este año, por cierto. Prómalo, prómalo. Y escuchando la entrevista, cabe recalcar que Cherito Café trabaja en conjunto con Tierra Bendita, la cual ayuda a los productores y a los productores a utilizar en sus fincas métodos agroecológicos. Así que creo que vamos encaminando a lo que estamos. Estamos en la misma, ¿verdad? Estamos en la misma sintonía. Así es. Volver a lo básico, ¿verdad? Para no dañar a la naturaleza. Utilizando métodos ancestrales para llegar y obtener productos de calidad como el que van a probar ustedes ahora. Entonces, estamos probando un ganador de la taza de la excelencia. Ganador taza de excelencia, pacamara semilavado, finca La Bonita, Chalatenanco. Desde Chalatenanco. Para el mundo, para el mundo, para el mundo. Gracias. Mira, qué lujo, qué buen café. Súper, súper delicioso, una acidez brillante, una dulzura. Sedita. Sí, sí, es muy suave en boca, bien amantequillado. Te deja la boca así como, qué rico. Ay, cómo está recién hecho. ¿En qué método lo preparaste? Lo preparé en una V60, que pueden ver acá. Ajá. Es un método que permite sacar, sacarle luz del grano, por decirlo así, sacarle el jugo como lo necesitamos. Hay que hacerlo despacito y con amor para sacarle todo eso. Así es, con pasión. Gracias por estar con nosotros, Leo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y ahí nos están tomando la foto. Aquí les estamos entregando a nuestras invitadas una bolsa de Cherito Café para que lo disfruten también. Me imagino que por allá pasan algunos días en la Bahía de Jiquilisco. ¿Quién pasa más en Jiquilisco? Alejandra. Alejandra. Qué bonito, qué bonito. ¿Y cómo hace con los mosquitos? Pues ahí, ya acostumbrándome. Ya no me quieren tanto como cuando llegué, pero estoy ahí. ¿Ya se aburrieron de esa misma sangre? Les gusta como, les gusta lo nuevo. Ok, bueno, gracias a Cherito Café. Usted también puede disfrutar de Cherito Café. Los encuentra en las redes sociales. En Instagram, en Twitter como arroba cheritocafé.es. Ahí les escribe, ¿verdad? Se contactan directamente con usted, Leo. Es correcto. Y se lo llevan a domicilio. Se lo llevamos a domicilio, no hay ningún problema. Bueno. Aquí promovemos, señoritas, el yo consumo local, ¿verdad? Y tenemos buen café, ganador de la tasa de la excelencia. Ese, por ejemplo. Eso es un privilegio para nosotros, Leo. Por supuesto que sí, están disfrutando de una de las tasas más codiciadas en este año. ¿Y para dónde se va este café, por ejemplo, ganador de la tasa de la excelencia? Pues apostearlo a quien pueda pagar ese café. Ese lote. Ese lote. Obviamente, como Cherito Café y como Tierra Bendita, tratamos de quedarnos con un poco de ese lote ganador, ¿verdad? Para que la gente acá también pueda disfrutar de ese buen café. De tener buen café. Así es. Muy bien, muy bien. Ya vino también el desayuno de San Martín. Ahorita, que termine la entrevista, le vamos a decir. Nos vamos a repartir los desayunos. Que es lo que quieren nuestras invitadas. Lo que sí es que San Martín tiene los mejores croissants de la ciudad. Hay uno que está relleno con manzana caramelizada y espolvoreado con azúcar glass. Hecho 100% con mantequilla y doblado en deliciosas capas que se van a derretir en su boca. Un clásico con un toque diferente. ¿A dónde los encuentra? En cualquiera de las sucursales de San Martín o lo puede pedir a domicilio al 2215-1515. Ustedes, señoritas que andan de arriba para abajo, que se tienen que trasladar, les invitamos a poder utilizar los servicios de Línea Rosa. Línea Rosa, no sé si lo habían escuchado. ¿Sí? Sí. Ah, ya lo habías escuchado. Es un servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres. Así que les invitamos a trasladarse con su conductora de confianza. Leo puede utilizar los servicios de Línea Rosa siempre y cuando el servicio lo solicite una mujer. Así que, bienvenido. 6200-4491, el número de WhatsApp. Y ahora también, Línea Rosa App. Muy bien, entonces son las 8 de la mañana con 37 minutos. Gracias por la visita. Gracias. Muchas gracias. Pongan atención a lo siguiente. Volvemos. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.es, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Siga a Diana, Verónica y Toni la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Y ahora también, Línea Rosa App. ¡Gracias! ¡Gracias!